Oye, ha salido Austral Juvenil. Los libros más divertidos del mundo. Son novelas de aventuras, de misterios, de detectives, de viajes, de ciencia ficción. Una colección de libros que han ganado los premios más importantes de la literatura juvenil. Esta semana los dos primeros por el precio de uno y además consigue gratis uno de estos magníficos regalos. ¡Te divertirás!